Hola gente de YouTube, les habla uno de sus servidores de Test Store Perú En esta ocasión les vengo a presentar una serie de videos de cómo crear un juego tipo MMORPG En este primer video les presentaré una introducción y los conceptos básicos para poder entender Y se nos haga más fácil la creación de este juego Para empezar, MMORPG viene de sus siglas en inglés MULTIPLAYER ONLINE ROLEPLAYER GAME En español vendría a ser un videojuego de rol multijugador masivo en línea Primero, tenemos para entender que la primera M es masiva que es de masivo O sea, tiene algo que ver con muchos jugadores, miles de jugadores para este caso MULTIPLAYER es jugadores interactuando en un mundo virtual Online, que su mismo nombre lo dice, que está en internet o en la red Role viene de... Quiere decir de que con las habilidades tuyas en el juego cumplirás un rol importante en un grupo Ayudando a subir de nivel o hacer algunas misiones Para sintetizar, los MMORPG son videojuegos que permiten a miles de jugadores introducirse en un mundo virtual De forma simultánea interactuar entre ellos En la actualidad hay... Hay muchos juegos de este género, del MMORPG Como por ejemplo, tenemos Tibia Que es uno de los más antiguos de este género Sus gráficos no son tan buenos, pero su trama es interesante MAPLEISTORY Es un juego muy conocido, creo yo Que tiene una mejor calidad de gráficos Y es en sus... Sus personajes son tipo anime Por ejemplo, el MU, que es de la compañía Web7 Que es uno de los juegos... Bueno, era, no sé si es que hasta ahora sigue siendo uno de los juegos más jugados del género MMORPG Y un juego con más ambiciones y su jugabilidad más interesante Que es Lineage 2 Que es uno de los juegos con más gráficos y con mejor trama que hay hasta ahora Bueno, esos son algunos de los juegos que están ahora en línea Bueno, en este video no les enseñaré a crear juegos MMORPG tipo MU o Lineage Porque para estos se necesitaría tener el equipo necesario y la tecnología suficiente para poder equipararse con estos Recordemos que estos juegos debieron tener firmas millonarias para lograr su consolidación en el mercado A lo que nosotros vamos enfocados es a la creación de juegos MMORPG Pero en dos dimensiones Que sus gráficos no serán los mejores que existan Pero... Eh, no sé, debemos saber que... Eh, por ejemplo, esta es una frase muy... Muy, muy cierta, ¿no? Porque para que un juego sea bueno No es indispensable su calidad gráfica Si no depende fundamentalmente de su trama De nada serviría que tenga las mejores gráficas del mundo Cuando está hecho con una trama aburrida y sin sentido Eh, más adelante si desean haré videos tutoriales de cómo hacer juegos en tres dimensiones En tres D Con mejores gráficas pero siempre no perfectos como los anteriores mencionados Como MU, Lineage o Map, Play Store Ya que como recalco estos tuvieron Apoyo de firmas millonarias para su producción Además nosotros no contamos con el dinero, con este dinero Ni con la tecnología suficiente para hacerlo Dicho esto y ya comprendido el concepto de MMORPG Pasamos a explicar el funcionamiento básico de estos juegos Ya que en este video introductorio Ya que este es un video introductorio acerca de cómo crear un MMORPG en dos dimensiones Más o menos tengamos la idea que generaremos con el programa que les voy a enseñar a utilizar Haremos un juego a lo tibia más o menos Si, con ese tipo de gráficos Pero el programa que les voy a enseñar es bastante interesante Ya que no sé, con ayuda de imaginación y con un proyecto de amigos o no tan grande Se puede crear un excelente juego Eh, bueno Como este es un video introductorio Para entender más o menos el funcionamiento de este programa Necesito explicarles como primer punto Que es un servidor Un servidor no es más ni menos que una computadora madre A la cual pueden acceder otras computadoras Para así acceder a su información O lo que contenga dicha computadora En el caso de las empresas consolidadas Esta es una supercomputadora Capaz de almacenar y procesar datos rápidamente Y eficientemente En nuestro caso no usaremos una supercomputadora Porque no la tenemos En vez de eso usaremos solo nuestro ordenador O laptop Para poder crear un servidor A ver, para explicar mejor acerca de los servidores Veamos, no sé, con algunos ejemplos Por ejemplo, Facebook Facebook es una compañía multinacional Creo que es la que tiene mayor cantidad de usuarios en internet O en el caso de YouTube Por ejemplo, en YouTube Nosotros al subir un video a YouTube Supuestamente nosotros estamos accediendo a un espacio En la supercomputadora o en el servidor que ellos tienen Para ahí alojar nuestro video Ahora, cualquier usuario que esté en cualquier parte del mundo Puede acceder a esta información Gracias a que está almacenada en su servidor Más o menos ese concepto tendremos nosotros En nuestro caso, será algo similar Todos los datos de los jugadores van a estar almacenados En nuestra computadora Y ellos podrán interactuar Gracias a que todos estarán conectados a una computadora Que será la nuestra, por supuesto Eso quiere decir Si por A o B motivos La computadora madre o servidor Que es en este caso nuestra computadora Se apaga Entonces nadie podrá conectarse Y el juego no estará en línea Para poder ser usado por los demás Como segundo punto Necesito explicarles Darles una idea general Acerca de una IP La IP no es más que El DNI de un ordenador Con este número se identifica A cada computadora Y se logra ubicar cada computadora En todo el mundo Por supuesto El IP es un número Un código distinto Cada computadora se distingue por el IP Puede ser del mismo modelo Del mismo procesador y todo Pero la IP nunca será la misma Este concepto lo necesitamos Ya que necesitamos dar nuestro IP Para así permitir Que los demás usuarios Se encuentren a nuestro PC A nuestro PC A nuestro ordenador Y así que ellos se puedan conectarse a ella Y por ende a nuestro juego Como tercer punto Necesito explicarles El concepto en general De puertos ¿Qué son los puertos? A ver Los puertos Esencialmente son Podemos decirle Como puertas de ingreso A nuestro modem O router O modem router Por ende Que también Permitiremos el acceso A nuestra PC Si estas puertas Están cerradas Así los usuarios Tengan una IP Una dirección IP Correcta No podrán conectarse A nuestro juego Y por ello No podrán jugarlo Más adelante Les explicaré Cómo abrir los puertos De su router O modem Para que así Su juego Pueda funcionar Correctamente Bueno Por ahora Eso es todo Suscríbanse Para que así La información Les llegue Automáticamente A sus correos Cuando es publicada Comenten Si es que les quedó Alguna duda Visítennos En nuestros portales De Facebook Y Twitter Y nada Hasta conmigo Será hasta la próxima ocasión En donde Tenga que explicarles Cómo Empezar a crear Su juego Estén atentos Y gracias Gracias